El hombre más alto del mundo fue Robert Watlow, un hombre que llegó a medir 2,72 metros de altura y pesar 223 kilogramos. Estamos hablando de el hombre más alto del mundo según el libro Guinness de los Récords. Nació en el año 1918 y murió en el año 1940 por una gilipollez, una gilipollez que ya comentaré. Bien, hasta los 4 años de edad esta persona tenía una altura normal, pero a partir de los 4 años empezó a crecer una media de 10 centímetros por año de manera ininterrumpida. De manera que a los 8 años este niño ya medía 1,83 metros, a los 9 años 1,89, a los 10 años 2 metros, a los 12 años 2,10 metros, a los 14 años 2,26 metros, a los 16 años 2,40 metros, a los 18 años 2,54 metros y cuando murió a los 22 años 2,72 metros, que llegó al peso de 223 kilogramos. Y era un hombre que estaba delgado, simplemente pesaba debido a su gran altura. Siempre dijo que no iba a usar silla de ruedas, así que nunca la usó. Tenía planificado estudiar derecho. Algunos médicos piensan que este hombre, pues tenía como siempre un defecto de alta producción en la glándula pituitaria, alta producción de la hormona del crecimiento, que es lo que suele causar que un hombre pueda llegar a esta estatura. Este hombre no murió de lo alto que era, no murió de un infarto ni nada por el estilo. Por ejemplo, murió de un golpe en el pie. Habría superado los 2,72 metros de altura, llegando prácticamente a los 3 metros o incluso superándolos. ¿Quién sabe? Es el hombre más alto de la historia de la humanidad. Nadie ha conseguido superarlo. Y lo mejor de todo es que no usaba silla de ruedas. Andaba como una persona normal, a pesar de que le costara mucho mover su alto peso. A su funeral, en el año 1940, acudieron más de 30.000 personas. Se utilizó un ataúd de 3 metros, con un gran peso, y bueno, digamos que lo enterraron en cemento para que su cuerpo no fuera profanado y estudiado. Su familia se encargó de que su cuerpo estuviera bien protegido para el resto de los años. Sin duda, una persona especial que todavía sigue en el libro Ginés de los Récords como la persona más alta del mundo.